bienvenido nuevamente a otro vídeo de yankee gaming en esta partida rompo lo que es mi red group personal espero que te guste te suscribas me apoye y seguiré trayendo más contenido espero te guste suscríbete si you and the next video and thank you for watching ah aquí abajo Ya lo voy a dar, ya lo voy a dar Están cambiando aquí en la escalera, loco Están cambiando Increíble Hay alguien más fuerte, esto lo pasó Este campero, mal Esto es para que no me viajes a tu auricula Buen reflejo, la verdad La zona de seguridad está colapsando No me mató por el marco, loco, porque me cogió de espalda La tierra está aquí, está aquí, yo pensaba que tú estabas conmigo ¡Vamos! 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 No sé, se mueve bien ¡Vamos! ¡Que poniplejera! ¡Está aquí chacho yo eso lo vi venir el chopper claro porque que esto va a quedar en el chopper tiró humo esto pero el chopper sigue siendo un blanco voy 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 loco que le cuesta bajar ese helicóptero ese mano cuando van a aprender la propaga ya le va a esquivar ok si no son mande arriba el chopper tocado vamos fuego tenemos otro que va el enemigo está aquí no sé que estaba abajo no no lo voy a bajar que bien pero matamos a los ese tipo ese tipo tuyo lo dejé yo tocado el enemigo está casi terminado no te vas a matar el enemigo está loco los dos no 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 los dos lo que pasa es que el enemigo está socorro no hay que ser no hay que ser poder no hay que ser es no hay que ser no hay que ser Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Hay aquí De ti yo tengo plata Fúrate, fúrate Vamos, a ver, vamos, vamos Si yo no lo vi en agenda está ahí No, 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 no te aparez, no te aparez No, no te aparezco Pau Airdrop has been delivered Por aquí Pau No, no te pierdas 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 Caramba, matalo, p*** Ahí no hay otro Ese es malo, loco No te pierdas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Dónde están? Ahí están acá Ah, no, afuera, 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 al lado Aquí, aquí, al lado Ok No hay otro ¿Lo quieres ver? No hay otro No hay otro Ya no hay otro Ahí no hay otro No veo Ay, hijo de puta, me peló este perro Ya, ya, se me acaban la placa de la gente Se voy a juzgarle a estos putas que se que se va a ir Si ese humo, huyo Mata la cola Compensatela Lo estañé Yo maqué a Hugo, el de Branco me controló a mi ¿Cuántos están por ahí? ¿Cuántos están por ahí en vivo? ¿Cuántos vieron en vivo? Rompemos récord La primera partida, loco